Seguimos en la ruta, esta vez en la ruta 5 rumbo a Tranquera, mañana vamos a estar en Paisandú, pasado en San Gregorio Polanco, y retomamos el contacto, que pensamos hacerlo muy fluido, periódicamente contarles en qué estamos, qué opinamos sobre la situación actual, sobre el devenir de nuestro país, y cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones, qué es lo que vamos a plantear, qué es lo que vamos a hacer en todos los temas, para tener este ida y vuelta diario, con la coherencia que significa haber planteado una agenda de gobierno rumbo a las elecciones, y obviamente no desecharla porque nos haya tocado ganar, coherencia para nosotros es importantísimo, en campaña nos miramos a los ojos y comprometimos un esfuerzo en determinado sentido, no podemos cambiar por estar de este lado del mostrador, así que desde el punto de vista de los políticos, de los técnicos que nos están asesorando, que siguen con muchas ganas de darnos una mano, vamos a estar hablando de estos temas que nos preocupan y que nos ocupan como decíamos, ahora estamos llegando a Durazno con un atardecer espectacular acá, y con mucho gusto de retomar este contacto, en estos días vamos a estar conversando sobre el llamado a sala del ministro Astori, ustedes saben lo que pasó en campaña electoral, dijimos determinadas cosas, el gobierno dijo otra, Astori dijo otra, y enseguida que se obtiene por parte del Frente de Amplio del Gobierno, se modifica, certeza y confianza, dos elementos fundamentales de cualquier economía, la economía diaria de cada uno de nosotros, o aquel que invierte, que hace un esfuerzo en algún comercio, algún ingenio productivo, una industria, etcétera, etcétera, para mí es un gustazo estar de nuevo en contacto, después de tanto tiempo nos vamos a estar viendo seguido.